Triunfo del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones en Turquía. El mandatario reivindicó el domingo su victoria en la segunda vuelta de los comicios. Tras el conteo del 98% de los votos, según la agencia oficial Anadolu, Erdogan alcanza el 52,1% de los sufragios, frente a 47,9% para su rival, el socialdemócrata Kemal Kilikdaroglu. Me gustaría agradecer a cada miembro de nuestra nación que nuevamente nos ha dado la responsabilidad de gobernar el país por los próximos cinco años con cada elección que han hecho. En la primera vuelta del 14 de mayo, Erdogan, de línea islamo-conservadora, quedó en primer lugar con 49,5% de los votos frente al 45% de su rival. Por primera vez en la historia, Turquía celebró una segunda vuelta electoral. El candidato opositor de ideología laica reconoció más tarde la derrota. Mi verdadera tristeza es por las dificultades que le esperan al país, pero quiero que sepan que seré el primero en hacer frente a estos problemas. Los resultados confirman los pronósticos para esta segunda vuelta. Erdogan, que ha estado en el poder durante 20 años llegaba como favorito, pese al deseo de cambio de una parte del electorado, la alta inflación y las denuncias de las restricciones de las libertades en un país con decenas de miles de opositores, presos o exiliados. Turquía, de 85 millones de habitantes y miembro de la OTAN, es un país de alta importancia geopolítica. Los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de Ucrania Volodymyr Zelensky felicitaron por su victoria electoral a Erdogan, quien ha impulsado negociaciones de paz entre ambos países.